El arco estaba allí, muy junto al cielo, un cielo celestial de rosa y de ámbar. El ámbar transparente de los trinos, trinos de sol, de nácar, de poesía. Música de los tiempos, de las nieves, solitario cordaje de la fronda, sus madrugados nidos, sus gorjeos, alas estremecidas rumbo al alba, milenarios de luz, de nube y polen. Donde despierta el canto su alborada, donde se abre la flor, nace la estrella. Y el violín ama al niño, en vida y alma. Más allá de la muerte, del silencio, los oscuros plumajes, la montaña. Más allá del desierto, de los madres, pequeña mariposa, manos y ansias. El vuelo del violín a la Asociación Mariano Moreno y allí Panguán, violinista, Zuma Heller, primero de julio de 1989. Siente en la Asociación Mariano. Música de los tiempos. Música de los tiempos. Música de los tiempos.